Nilsson Pérez Negrete falleció la noche de este sábado luego de colisionar contra un vehículo cuando se transportaba a bordo de una motocicleta a la altura de la entrada del corregimiento de cuatro vientos en el paso Cesar. La víctima de 30 años quedó tendido sin vida a un costado de la carretera debido a que en el siniestro sufrió graves heridas en su humanidad. El conductor del automotor implicado resultó ileso y quedó a disposición de las autoridades mientras avanza las pesquisas del percance vial. El cuerpo fue inspeccionado por agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar. Cabe resaltar que el mes pasado la mamá del fallecido, identificada como Petra Negrete, murió en similares circunstancias. Su papá José Gregorio Pérez resultó lesionado. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo.